Música Bienvenidos al Títen Si, hay grillos porque obviamente falta alguien Falta Diana, Diana mi amor, te mando un besote, te amo No estas aqui obviamente porque estas enferma Te mando todas las buenas vibras del mundo para que vengas mañana a acompañarme Porque yo se que tuviste una larga temporada sola Y se que no es cool Y ahora me toca a mi estar solo Pero bueno yo se que esta todo el mundo ahí acompañándome Porque ya empezó el Títen Ya empezó el programa que te va a llevar a ti Los 10 mejores videos que tu ves que estas alla Estas pidiendo aqui en Más 23 Hoy viene un programa cargado de entrevistas Noticias, musica Full entretenimiento como lo es El mejor canal de musica y entretenimiento aqui en Panamá Obviamente Más 23 Saludos a todos los que estan ahi Hoy cambiaron las posiciones gente Le tengo que avisar a todos que toda la gente esta votando muchisimo Por nuevas canciones Y especificamente vamos a ver un video nuevo que acaba de entrar al conteo en la posicion numero 10 Pan plan B con Fanatica sensual Yeah, a nuevo Lo que hace cuando esta solita Pero no le voy a preguntar Y escuchar tu voz cuando se agita Y seguimos con más del Títen Como les dije anteriormente Y vamos a tener unos invitados de lujo Por aca estan mis amigos Jota y Leo Que vienen a hablarnos un poquito Aplausos gente que pasa el estudio esta lleno asi que vamos a recibir bien a nuestros invitados Como estan chicos, como estan? Cuentame Jota Muy bien, muy bien, gracias Tu Leo como andas? Bien, excelente aqui Como les va, se que vienen por aca a enseñarme algo, a mostrarme algo y a hablarme de algo Vamos a empezar conociéndolos a ustedes Cuentenme Quienes son Jota y Leo? Bueno, nosotros somos una agrupacion De chicos jovenes Claro Muy importante Muy importante Claro, si Pienso que es algo diferente aqui en Panamá Totalmente Cuentame tu un poquito mas Leo Bueno, nosotros somos dos chicos que estamos muy interesados en la musica Y que ahorita mismo necesitamos de su apoyo para seguir adelante Y para enseñarle nuestros talentos Que queremos compartirlos contra ustedes Y estamos hoy aqui para presentarles nuestro tema Eres Que es nuestro primer tema promocional Que cool Como tu dijiste Jota, son chicos jovenes Jóvenes que estan empezando en el mundo de la musica Cuenteme por que decidieron o como decidieron formar esta agrupacion ustedes dos? Bueno, la verdad es que la musica es algo increible Y poder mostrar nuestro talento a traves de la musica Es yo creo que lo mejor que se puede hacer Y ustedes son amigos, como se conocieron Cuentame, como empezó esta iniciativa de hacer ustedes dos una agrupacion Bueno, nosotros estábamos como en enero agrupados Estábamos cantando Siempre que nos reunimos como que salia la idea Entonces un dia estamos cantando Nos pusimos a componer Y salio nuestra cancion Eres La escribimos con la guitarra Estamos ahi Y entonces vamos a llevar esto al estudio Y buscamos a la gente que nos ayudara Y llegamos a grabarla Y ahorita estamos aqui Que cool, que cool Cuenteme Jota un poquito Cual es el genero musical En el que estan abarcando ustedes Para empezar este tema de la musica? Bueno, esta primera cancion es como un merengueton Merengueton Bastante bailable Ok Y las proximas tenemos regueton Tenemos hasta una balada tenemos Que cool, que cool, que cool Y aparte de esto, que mas quieren hacer ustedes como agrupacion? Bueno, nosotros queremos llegar lejos, claro como todo el mundo Y queremos que tenemos todo lo suficiente Aquí yo me estoy enviando Creemos que tenemos buen material y buenas canciones Que es lo importante, no? Y que les va a gustar a todos ustedes Que cool, vamos a seguir con estos chicos Porque vamos a seguir conociendolos un poquito mas Ellos se van a quedar conmigo aca Porque ahora vamos a ver tambien su video Y vamos a ver que mas traen Jota y Leo Vamos a seguir con mas de Titén Quédense y no se muevan Si estas cerca solo hay felicidad Como tu no hay ninguna Como tu no hay ninguna Vamos a ver su video, esta increible chicos En verdad felicidades Cuentenme un poquito como lo hicieron Cual fue la idea y todo esto Ok, el video fue grabado en Punta Barco Este, fue un video un poco fuera de lo normal Fue algo que, osea, queriamos hacer algo natural Entonces nos reunimos con un par de pasieras Y vamos a hacer un video Y nos fuimos a Punta Barco, allá lo grabamos Con nuestro productor de video Que la traigo Humberto Bellizzi Gracias Y bueno, soy Sergio Eres Que cool, que cool el video Enseñando mucha playa como lo es Panamá, no? Y aparte de eso me contaban que son Se hicieron amigos, hicieron esto Y que mas quieren darle a la gente Y que esperan de toda la gente que esta viendo el video Aparte de eso Para que tambien los inviten a que lo pidan aqui en el Titén Bueno, mas que todo que Primero que les guste el video Les va a gustar, esta bueno Y nada pues, espero que Lo disfruten Que lo disfruten A secas ahí como dice Jota Ahora si cuentenos sus redes sociales Para toda la gente que esta viendo el programa Lo siga y se entere un poquito mas de lo que hace Jota y Leo Ok, en Facebook Jota y Leo Y en Instagram arroba Jota y Leo Ahí pueden tambien ver nuestras cuentas personales Y seguirnos Y tambien ver el video de Youtube Y que tu eres de Jota y Leo Eres de Jota y Leo Es que tú eres de Jota y Leo Eres de Jota y Leo ¿Qué piensas el party? Todo, todo, todo el país Esto se desató muchísimo en redes sociales Obviamente porque artistas se dieron pro a esta noticia Y también muchísimos salieron a dar la cara Anteriormente ya habían entrevistado a la modelo súper famosa Cara Delevingne Que es una de las mujeres que más amo yo Y ella a la entrevista le dio una entrevista a Vogue Donde también se declaró que ella sí aceptó su bisexualidad Porque ya se habían comentado muchísimo de esto Y Michelle Rodríguez que fue para su entonces su novia Habló sobre este tema y también dio sus palabras Y le dio todo el apoyo a Cara Y todo el apoyo a las personas que están ahí Y que están luchando para que esto se dé alrededor del mundo En verdad muchísima gente Y qué cool ver a todos los artistas que se dan cita Para eventos como estos que mueven al mundo completamente Porque este hashtag fue trending topic a nivel mundial Con más de millones y millones y millones de menciones Así que ya saben esto Es un par de las noticias que está pasando Y que pasó este fin de semana en el mundo Aparte de esto Cara Que no deja de sorprender Ahora se va a incursionar en la música Y subió un video a su red social Junto con Justin Timberlake y Carrel Imagínense quiénes van a ser sus traditos Nada más y nada menos que estos dos Súper talentosos cantantes Y como el talentoso que vamos a ver a continuación Vamos a ver un video para todas las fanáticas de Shawn Mendes La canción Stitches como video nuevo aquí en el T-10 Vámonos con esto No, pero no, 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 no se muevan No, 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 no Actriz y modelo estadounidense Es conocida por sus trabajos infantiles en cine y televisión Estos son los Hashtags 7 Little Secrets de Dakota Fanning Dakota Fanning comenzó su carrera en el mundo del espectáculo realizando anuncios publicitarios Desde su niñez ha avanzado una fortuna de millones de dólares Su debut en el modelaje se produjo en el 2009 cuando fue portada de diferentes revistas como El, Vanity Fair, Cosmopolitan, entre otras En 2001 hizo su debut protagonista en el cine al ser elegida para interpretar a Lucy en I Am Sam Brittany Murphy fue una gran amiga de Dakota durante su infancia Es catalogada como la mejor actriz de todos los tiempos Comenzó a rodar Now Is Good, película en la que interpretó a Tessa Scott, un adolescente que sufre de leucemia y crea una lista de cosas que tiene que hacer antes de morir Estos fueron los Hashtags 7 Little Secrets de Dakota Fanning ¡Ok! Siento que en la nube estoy acariciando Y es que de ti me voy enamorando Me voy enamorando Sí, Diana, entonces eso es muy importante Y vamos a comunicárselo a todos los que están viendo el programa Como saben, vamos a estrenar todos los videos que llegan a Más 23 aquí en el Titene Pero este, más que un estreno, es un estreno mundial Y de dos grandes artistas de la música latina Uno es compatriota de todos nosotros y uno de los grandes RubénBlaid.com Diego Torres en una canción que se llama Hoy es Domingo Hoy lunes precisamente vamos a hacer el estreno de este video aquí en el Titene Y además se está estrenando en todos los países de este gran continente Vámonos a ver este super video y regresamos con muchísimo más del Titene Ahora sigamos con la posición número uno Para bailar todos al ritmo de Mo y Major Lazer Con la canción Lean On Nos vemos mañana Diana, recupérate porque te quiero aquí Y si no, bueno, quédate con los robots Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Gracias!